Hola amigos de YouTube, terminamos con los desafíos diarios de la serie 16 de la temporada de otoño. Hoy nos piden que ganemos 3 habilidades de carrera limpia en una carrera tipo Road Race. Yo voy a hacer el circuito en tierra próspera. Bien amigos, para hacer estas 3 habilidades de carrera limpia no tenemos que chocar con nada que no sea rompible, como las paredes de la pista y también algunos árboles o algunas rocas gigantes o lo que sea que no se pueda destruir. Bien amigos, ahora cuando tengamos estas 3 habilidades de carrera limpia ya podemos salirnos de esta carrera o si bien, si ustedes gustan, pueden acabarla. Ahí ya nos dan 2, 3 habilidades y ya nos podríamos salir. Si quieren hacer otra más para asegurar. Y es así que hemos llegado ya al final de otro video. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campanita y compartir este video con sus amigos. Yo soy Egoz Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!